La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio conmemoró este miércoles 31 de enero el 60 aniversario del lanzamiento del Explorer 1. La NASA recordó que el primer satélite puesto en órbita por Estados Unidos fue parte de la participación de la nación en el Año Geofísico Internacional, un esfuerzo científico pacífico, el cual vio la luz la noche del 31 de enero de 1958. La misión estuvo a cargo del Dr. Werner von Braun, quien dirigió el equipo de la Agencia de Misiles Balísticos del Ejército, que diseñó el cohete encargado de lanzar al Explorer 1. Tras corroborar que el satélite estaba en órbita, se caracterizó el evento como un comienzo crucial para el Programa Espacial de la Nación, así como el primer paso en la carrera espacial durante la Guerra Fría. La elaboración también incluyó el trabajo del investigador principal del satélite, el Dr. James Van Allen, quien realizó instrumentos para medir la concentración de iones y electrones en el espacio y detecta rayos cósmicos. El Explorer 1 fue lanzado hace 60 años desde Cabo Cañaveral, el cual durante la operación el detector de rayos cósmicos del satélite descubrió cinturones de radiación alrededor de la Tierra que fueron llamados cinturones de Van Allen, Notimex.